En primer lugar, quiero agradecer al Gobierno que consiguió la celebración de esa cumbre, que fue al Gobierno del presidente Rajoy, por esa consecución. En segundo lugar, quiero felicitar al Gobierno del señor Sánchez por la imagen positiva que ha dado España en la organización de esta cumbre. Y la primera coherencia es que el Gobierno sea coherente y nos traslade una propuesta concreta. Parece ser que después de la cumbre el Gobierno necesita al Partido Popular. Nosotros estamos donde estuvimos siempre. Somos firmes partidarios de la Alianza Atlántica, somos firmes partidarios de tener una relación bilateral de confianza y de amistad con los Estados Unidos y, por tanto, no conocemos cuál es la propuesta de Estados Unidos, pero sí puede contar el Gobierno con nosotros para practicar una política de Estado. Eso sí, espero que el principal responsable de trasladarle una propuesta al Partido Popular sea el Gobierno, el Gobierno de España. Cuando tengamos la propuesta del Gobierno de España, será analizada y respondida con la misma coherencia por el Partido Popular. Gracias.